Muy buenos días queridos y queridas estudiantes de sextos años básicos de la Escuela Calicanto. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo, a su cápsula número 5 de matemática. Preparada por el profesor Andrés Morales y que les habla la profesora María Pasolosco. La profesora a cargo del programa PIE es la profesora Valentina Flores. El objetivo de nuestra clase será el OA3, demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica. Vamos, como siempre, con nuestra activación de conocimientos previos. Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Has oído hablar del término razones en matemática? 2. ¿Qué se te ocurre que puede significar el término razón en matemática? ¿Qué es una razón? Una razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división. ¿Y cómo escribimos una razón? La razón entre A y B se puede escribir A, dos puntitos B, o A partido por B. En ambos casos se lee A es a B. Ejemplo de lectura de razones. 2 con dos puntitos 5 se leería 2 es a 5. 4, dos puntitos 8 se leería 4 es a 8. 2 partido en 4 no se leería como una fracción, no se leería 2 cuartos, sino que se leería 2 es a 4. Los términos de una razón se llaman antecedente y consecuente. El primer número sería el antecedente, el segundo el consecuente. Dividendo y divisor. Vamos a ver bien ahora cómo es esto de la comparación de dos cantidades. Aquí yo les estoy presentando una representación simbólica de una razón. Dice Jorge tiene 5 años y su hermano Juan tiene 20 años. Ahí vamos a hacer la comparación y lo vamos a escribir como una razón. Que sería 5 es a 20, donde 5 sería la edad de Jorge y 20 la edad de Juan. También podríamos representar como 20 es a 5, donde 20 es la edad de Juan y 5 es la edad de Jorge. Aquí tenemos que tener claridad en que la razón la podemos escribir de ambas formas dependiendo cómo se nos estén preguntando los datos. Es decir, si me están diciendo que haga primero la razón con la edad de Jorge, voy a poner primero el 5 y luego el 20. 5 es a 20. Pero si me dicen, no, coloque usted primero la edad de Juan y luego la de Jorge, voy a colocar 20 es a 5. Representación pictórica. Aquí tengo un dibujo donde aparecen 3 globos y 2 pelotas azules. La razón sería 3 es a 2. Si hubieran 6 globos rojos, ¿cuántas pelotas azules habrían? Es decir, si hay el doble de globos, ¿en cuánto también va a aumentar la cantidad de pelotas? También al doble, ¿cierto? Entonces, si hubiesen 6 globos, habrían 4 pelotas. Obvio, ¿cierto? Acá les voy a explicar un ejemplo que sale en el libro de estudio. Dice, ¿en cuál situación A, B o C hay mayor aglomeración? ¿Qué significaba aglomeración? Es cuando hay mucha gente, ¿cierto? Entonces, en la letra A dice que hay 2 colchonetas y en esas 2 colchonetas hay 12 niños. La letra B, 3 colchonetas para 12 niños. La letra C, 3 colchonetas para 15 niños. Si observamos este problema, ¿cómo podríamos solucionarlo teniendo en cuenta las razones? Lo que voy a hacer será dividir la cantidad de niños por las colchonetas que hay. Entonces, represento como razón 12 es a 2, 12 es a 3, 15 es a 3. Hice la división por cada 12 niños, 2 colchonetas, voy a dividir, me da 6. 12 niños dividido en 3 colchonetas, habrían 4 niños en cada colchoneta. Letra C, 15 es a 3, 15 niños dividido en 3 colchonetas, habrían 5 niños en cada colchoneta. Por lo tanto, en la situación que hay más aglomeración, sería la alternativa A. Acá les muestro un ejemplo que aparece en su libro de actividades. Dice, ¿en qué caso hay más personas por espacio? Marca 1 o 2. Dice, 15 personas en 5 alfombras o 14 personas en 4 alfombras. ¿Dónde hay más personas? Entonces, yo aquí abajo, si observan lo que yo escribí ahí, dice 15 dividido en 5, 15 es a 5, es igual a 3. Entonces, 14 es a 4, es igual a 3,5. Por lo tanto, en la opción 2 habría más cantidad de personas, ¿cierto? Ahora, en la letra D dice, 18 personas en 2 salas o 24 personas en 3 salas. ¿En cuál caso hay mayor cantidad de personas? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que me preguntan. Por lo tanto, 18 es a 2, es igual a 9. 24 es a 3, es igual a 8. Por lo tanto, en el primer caso, en 18 personas en 2 salas, hay mayor cantidad de gente. Ahora vamos con algunas actividades. Número 1. Contesta en tu cuaderno las dos preguntas de conocimientos previos. Número 2. Escribe en tu cuaderno los conceptos que te parezcan más importantes. Tres, desarrolla las páginas 51, 52 y 53 de tu libro de actividades. Si tienes dudas, te puedes apoyar en tu libro del estudiante. Desde la página 80 se explican las razones. Aquí no tienen que hacer nada ya. En el libro del estudiante solamente lo van a utilizar de apoyo. Número 5. Desarrolla el ticket de salida que te muestra a continuación. Ticket de salida. ¿Cómo se representa la siguiente razón parte por parte? Ahí aparecen tres caritas felices y cuatro corazones. ¿Cuál sería la razón? El plazo de entrega para esta tarea será el día jueves 20 de mayo durante todo el día. Las evidencias deben ser enviadas al correo profempasorosco.com La clase del sexto año A será el día miércoles a las 10.30 am. Las clases del sexto año B serán el día jueves a las 10.30 am. Se cambió la clase del sexto A para el miércoles porque el viernes es festivo. ¿Ya? Por lo que no habrá clases. Eso, queridos, cualquier duda que se presente, ustedes saben que me pueden escribir. Un abrazo y que tengan una excelente semana.